Y adelantamos al inicio del informativo de la gran cantidad de accidentes de tránsito que se registraron esta mañana teniendo en cuenta los automovilistas, los cuidados que tienen que tener, los motociclistas como así también los accesos a la ciudad que no ayudan mucho también para evitar estos siniestros. Esta mañana uno de los accidentes se registró en la Plaza de los Inmigrantes. Allí está Jorge Reales para contarnos qué pasó. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias Omar. Buenas tardes. En estos momentos se lleva a cabo la remoción de este colectivo, un colectivo de la empresa Civi Civi, que en estos momentos está saliendo de adentro de la Plaza de los Inmigrantes teniendo en cuenta que se está llevando a cabo lo que es el despeje de la zona luego de que se ha producido una colisión en la bifurcación de Pueyrredón y Gorriti. Según lo que ya nosotros tenemos como algunas versiones, el chofer de esta unidad se habría desvanecido y habría impactado de lleno en el lateral izquierdo de un vehículo de color azul. Y lo que nosotros pudimos chequear es que una vez que se desvaneció este chofer, ya sin control el vehículo de los pasajeros arriba, habría doblado, girado y quedado en el lugar que ustedes acaban de ver. Ahora se está colaborando con los inspectores de tránsito del municipio para poder sacar esta unidad y llevarla a los correspondientes talleres que tiene esta empresa. Lo que sí podemos decir es que ha quedado todo registrado aparentemente porque hay dos cámaras que están en estos momentos siendo ya consultadas para poder determinar qué es lo que realmente pasó en esta zona. En estos momentos entonces, fíjense ustedes, ya los mecánicos y otro chofer está llevando esta unidad de la línea 27 a lo que es el corralón y de allí en más también observar qué es lo que pasó con lo que vivió este chofer de 40 años en el momento en que se produjo el impacto. Insistimos, se habría desvanecido, perdió el control de la unidad y con los pasajeros encima fue a parar a este espacio verde de la plazoleta de los inmigrantes. Esto es lo que ha sucedido hace minutos atrás en calle Gorriti, esquina Pueyrredón, donde nosotros podemos ver que una vez que se remueva esta unidad, la línea 27, interno 101, va a poder despejarse totalmente el tránsito por esta zona. Hubo mucho susto por parte de los pasajeros, pero también nos confirman que está en observación el chofer en un centro asistencial y por lo tanto hay ya una atención médica para él, teniendo en cuenta lo que acabamos de describir, Omar, que se habría desvanecido y que por eso impactó en un vehículo y se habría introducido con el colectivo adentro del espacio verde de la plaza de los inmigrantes. Adelante vos en Estudios Centrales. Muchas gracias, Jorge, por todo este informe y afortunadamente también no hubo víctimas. Hay que tener en cuenta que muchos peatones van por ese sector. Hay un banco muy cerca, muchos comercios. Las dos plazas que hay, la plaza Italia, la plaza de los inmigrantes, afortunadamente no atropelló a ninguna persona.